Voy a abrir el melón, voy a abrir el melón de la lucha, el feminismo. ¿Tú eres feminista? Yo me considero feminista siempre y cuando la definición sea buscar la equidad entre hombres y mujeres. ¿Crees que te falta algún derecho? Creo que me falta algún derecho. Es la típica pregunta que se hace en los videos. Ya, pero es que me parece muy de polla vieja esa pregunta. Bueno, pues sí, pues ser un polla vieja. Creo que hoy en día, obviamente, se ha luchado muchísimo ya por toda la parte de derechos, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, del tema aborto y tal, creo que... Bueno, no, no. Vamos a... No, yo no te quiero meter, ¿no? No. Vale. Yo lo que sí quiero es... Quiero ver qué tipo de feminista eres. O sea, ¿tú te consideras una feminista más, digamos, normal o más radical? No me considero radical. Es más, tengo alguna... Si la gente buscase un poco más. Tengo alguna... Hice una vez como una reunión, un Discord con otras chicas hablando así de temas feministas y tal. Y había una chica que a mí me parecía que era mucho más radical que yo. Y yo estaba constantemente como haciéndole el contrapunto. Y me parece que si la gente lo viese, se sorprendería mucho porque sí que hay una imagen de mí de que soy feminista, radical. Pero no, no lo soy. No me considero, al menos. Yo es que he visto, por ejemplo, takes que me has dado fuera de cámaras que digo, no me lo esperaba, ¿sabes? Y claro, lo podría esperar de una persona que yo viera como feminista normal o persona como súper normal. Pero no es la imagen que se tiene de mí. Pero yo reconozco que la imagen que tenía era que era mucho más radical, ¿no? Y eso es normal porque al final si ciertas cuentas se dedican a sacar solo esos clips y hacerle énfasis en ciertas frases que pueden estar o sacadas de contexto o dichas desde el humor, pero bajo lo que ves no se entiende, yo entiendo que haya esa imagen de mí. Pero no me considero para nada feminista radical. Pues vamos a ver si pasas la prueba de fuego. La prueba de fuego. La pregunta. Imagínate que estás en un bosque sola. ¡Ostras! Y se acecha. Se acecha una sombra. No sabes qué puede ser. Pero te van a elegir entre un oso aleatorio o un hombre aleatorio. Claro, ¿sabes qué ocurre? Yo necesitaría informarme sobre porcentajes. Porque osos realmente... Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué porcentaje quieres saber? Que vi un vídeo el otro día. Porque el oso que es agresivo es una... Que es los grizzlies. A ver, mira, esto es muy fácil. Un oso, como tenga hambre, te va a pegar un bocado. Pero te subes a un árbol y no llega. ¿Eh? ¿Que no llega un oso a un árbol? Vamos. Yo creo que vi de pequeño la serie del oso, que era un oso grande. El oso yogui, yo no sé cómo era. El oso ese que tenía un... Que estaba... ¿Sabes cuál digo, no? Que era un oso grande y uno pequeño. Ese yo creo que subía árboles. Pero vamos, yo creo que un oso escala un árbol, ¿eh? Sí, probablemente. Y si no hace así, lo sacude y cae. Y me caigo de una, vaya. Entre un hombre y un oso. La pregunta es por qué dudas. Sí, probablemente elegiría el hombre, sí. Pero sí que dudaría. No, sí que dudaría un poco. ¿Qué dudas? Sí, pero tú tienes que ser consciente de que, no solo por problemas reales, ¿no? De que realmente puedes salir y que te dé V palabra o que te... Cualquier cosa, ¿no? Sí. Que nos han educado desde el miedo. O sea, tú tienes que ser consciente de que lo que se nos ha repetido desde pequeñitas es, cuando salgas avísame, no vuelvas tarde, no te vayas con desconocidos, cuidado con esto, hasta ahora no puedes salir, mejor que vaya tu hermano a tirar la basura. Pero eso... Y no es solo que nos hayan educado desde el miedo y esto sea algo loco. No, probablemente la mayoría de hombres, cuando sean padres, lo harán también. Porque es un miedo lógico. Entonces, tú me pones, me dices lo de... Claro, tú, como eres un hombre, dices, me encuentro otro hombre en el bosque, panas. Me mola, me mola mucho el punto que has dado. Sigo pensando que habría que, por probabilidad, eso ya está demostrado que hay que elegir el hombre. O sea, esto es así. Sí, sí, sí. Pero creo que ante algo objetivo y racional, por la educación, que creo que... A mí no me han estado repitiendo desde pequeña, cuidado con los osos. Claro, pero hay un sesgo, claro. Eso que me pasaba a mí antes cuando te he dicho, pues yo creo que por ser mujer no sé qué, luego tú me dices... Reflexiónalo y digo, en verdad tienes razón, ¿no? Pues yo creo que es un poco eso, que a lo mejor es un miedo irracional que las mujeres interiorizáis por la educación que se os da, no a todas, pero a la gran mayoría de cuidado, 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 porque hay mucho padre sobreprotector, porque también conoces a cómo pueden llegar a ser determinados hombres. Claro, pero eso no me parece sobreprotector, me parece lógico. Muchas veces, al igual que cuando educas a tus hijos sobre drogas, sobre sexo sin protección, intentamos hacerlo de más para que el problema sea de menos. Claro. No me parece tan de exageración, sino de... Es la manera en la que más cala. Pero sí, el hombre, el hombre. Qué locura. Sisplau, sisplau. Abril, abril. No me la líes, el hombre. El hombre, venga, va. De aquí me gustaría tocar determinados puntos, que si tuviera aquí mi amigo J de Red Pill se frotaría las manos, pero bueno, le mandamos un saludo también a J. J es, digamos, lo que tú llamarías posiblemente... Bueno, mejor no lo voy a decir, porque no va a ser nada bueno, pero sería el equivalente a un Andrew Tate español. ¡Ulo! Un intento de, yo le he dicho que es un intento de, tiene que trabajar mucho, aún le queda calle, ¿no? Toma. Vale. Sí, sí, él la sabe, la sabe. Ok. Pero eso es un personaje o él es así. Él va de alfa male, pero es un betón y das en camino de. Madre de Dios, cuánto lenguaje. ¿Cómo recibe, eh? Dios, 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 Dios. Es un crack, es un crack. Y el tío justamente se dedica mucho a divulgar, pues un poco el que el hombre tiene que quererse más, tiene que, ostras, entender que hay un hombre de alto valor, que tiene que estar ejercitado, etcétera. Todas las típicas cosas que tú dirías de, ¿cómo era? Heterobásico o cosas así que le llaman, creo, ahora en internet. Bueno, yo creo que el término ya es incluso antiguo, ¿eh? Heterobásico. Bueno, no sé. Un hombre con N, V y H. Yo soy boomer, yo ahora soy medio boomer. Vale. Ya me estoy dando cuenta que soy medio boomer, así que la gente que sepa la jerga, pues ya. Ok, heterobásico. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Ha surgido mucho el movimiento de, que si el emprendimiento, que si ser tu propio jefe, que si… Levantate temprano. Sí, el hombre de alto valor. Que si hay que buscar una mujer que tenga X cosas. Entonces, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte, aprovechando que te tengo aquí y que eres opinóloga profesional, como ya todos sabemos, ¿no? Y hemos podido ver… Que me llames a mi opinóloga, literalmente todos hacéis lo mismo y no sois opinólogos. Lo hago yo y soy opinóloga. Me encanta, lo hago solo para pincharte. Estoy harta, no puedo más. A ver, dentro de lo que hay, me estoy portando bien. Sí, es verdad. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, qué opinas de una mujer que sea wife material. ¿Wife material? Sí. Me parece que una mujer que sea wife material es una persona que… O sea, una mujer que cuida del resto, que es buena persona, cariñosa y todo lo bueno que puede tener una mujer, al igual que un hombre. Dime, estás rompiendo todos los esquemas. Yo esperaba que me dijeras, guau, qué término más machista… Wife material, pero yo también lo veo husband material. Sí, qué guay, ¿eh? Pero eso es normal, todo el mundo ve a gente… A ver, a mí me parece muy evidente, ¿no? Pero una cosa que yo me esperaba… Prejuicios míos, ¿no? ¿Qué estás diciendo, por favor? Yo me esperaba que me fueras a decir, ¿cómo que wife material? Pero las mujeres no somos objetos, las mujeres somos libres. No lo veía en ese sentido. Y cuídas en este flow. No. Entonces, como me has abierto el melón de que se puede hablar de ese tema y lo ves bien, que me parece lógico… No, 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 antes de ir al modicao. No te mames el test. Lo tengo, lo tengo. Perdón, perdón, perdón. Tranquilidad, no te mames el eres, ¿vale? ¿Qué consideras tú que es, ya no wife material, sino husband material? ¿Cómo sería un hombre que dices, sería un hombre con el que me casaría, ya que sabemos que tú tienes cara de que quieres relaciones, etcétera? Sí, sí, soy una romántica de mi vida. Para todos esos chicos que nos estén escuchando… Y chicas, chicas. ¿Chicas también? Sí. ¿Le das a todo? Sí, yo indiferente completamente. Buah, esto no lo sabía, ¿eh? ¿A todo? A todo. ¿Y es que ¿te ha pasado algo alguna vez? No, ella se tiró. Ya bueno, pero… No, no ha pasado nada nunca. Vale, vale, vale. Entonces, ¿cómo sería un X material para ti? Lo que acabo de decir, es que literalmente lo he dicho. En plan, lo de mujer, pues en hombre. Una persona que veas que busca una relación estable, porque obviamente no vas a encontrar… No es esposo o mujer material. Una persona que veas que todavía quiere conocer un poco más el mundo de las personas, de cosas de una noche, etcétera. Una persona que veas que quiere una relación, que cuida a las personas, que respeta, que tiene que tiene las cosas claras, que tiene planes a futuro, que hace algo con su vida. Para mí eso es tener material posible… ¿Tú te ves siendo madre? Sí, sí, sí. Yo quiero ser mamá.